Yo sé que es nuestro destino el que marca las acciones Voy a cantar un corrido de Pilo Quiñones Gómez Hoy solo queda un recuerdo iluso en los corazones Era Pilo un hombre activo, lo lloran hijos y hermanos Y hoy lloran sus amigos en el pueblo de Camargo Su esposa le pide a Dios, le dé su eterno descanso Era que el 13 fatal, era un lunes de noviembre Se fue Pilo a descansar Porque Dios así lo quiere Él del cielo cuidará De sus más queridos seres Pero la muerte llegó y truncó las ilusiones Cuando la troca falló, se acabaron las misiones Que había de cumplir en vida Él pidió Pilo Quiñones Gómez Ya con esta me despido, amigos introductores Ya les canta este corrido Pongan atención señores Porque ella se fue un amigo Llamado Pilo Quiñones El año 74 De muy triste recordar Por carretera la perla Su vida fue a terminar Les encargo a sus amigos Lo recuerden al cantar Un Wort Pero la nuestra La nuestra Lo recuerden al cantar Es que se me ha gustado Es que la nuestra